Tú dime, luna, ¿qué es lo que esconde la noche? Tienes un manto de estrellas allá en el horizonte Tú dime, luna, que al final del camino Vi que tu luz cambiada ilumina mi destino Tú dime, luna, si ese hombre que me arroba Si confía en su cariño, si está loco unido El que me dice, su amado, que me tiene logrado No está jugando conmigo Ese hombre me embrujó, se robó mi corazón Él me dijo que me amaba, es el sueño que esperaba Ese hombre es mi pasión, traba fuerte a mi emoción Él juró que me adoraba y me convirtió en su amado Tú dime, luna, que vives enamorada ¿A dónde descansa el sol cuando su brillo se apaga? Tú dime, luna, si el mar se agita contigo ¿Por qué se calma la noche? ¿Será que adora tu brillo? Tú dime, luna, si ese hombre que me abruma Si confía en su cariño, si está loco como un niño El que me dice, su amado, que me tiene enamorado No está jugando conmigo Ese hombre me embrujó, se robó mi corazón Él me dijo que me amaba, es el sueño que esperaba Ese hombre es mi pasión, traba fuerte a mi emoción Él juró que me adoraba y me convirtió en su amado Él me enamoró, me dio su calor Y se convirtió en la luz de mi alma Él me cautivó, se robó mi amor Él me transformó, en mí me transformó En lo que soñaba Ese hombre me abrujó, se robó mi corazón Él me dijo que me amaba, es el sueño que esperaba Ese hombre es mi pasión, traba fuerte a mi emoción Él juró que me adoraba y me convirtió en su amado Ese hombre me abrumó, se robó mi corazón Él me dijo que me amaba, es el sueño que esperaba Ese hombre es mi pasión, traba fuerte a mi emoción Él juró que me adoraba y me convirtió en su amado Ese hombre es mi pasión, traba fuerte a mi emoción Él juró que me adoraba y me convirtió en su amado ¡Me amaba! ¡Ese hombre es mi pasión, traba fuerte a mi emoción! ¡Ese hombre es mi pasión, traba fuerte a mi emoción ¡Gracias!